Quiero dedicar esta canción a mi amigo, el apóstol Gustavo Ferro Y a toda la familia de Revaluque Santo, yo voy a dar en vivo cuarente dos Hermoso es cada momento, que me visitas de mi haces un altar Quiero me lleves más adentro Dios, toma mi mano y no la sueltes nunca más Hermoso es cada momento, que me visitas de mi haces un altar Quiero me lleves más adentro Dios, toma mi mano y no la sueltes nunca más Y llévame a un lugar Donde solos tú y yo disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Yo sin ti sé que me muero Hermoso es cada momento Que me visitas de mi haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano y no la sueltes nunca más Y llévame a un lugar Y llévame a un lugar Donde solos tú y yo disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Sin ti yo sé que muero Tú me lleves más adentro Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre Y llévame a un lugar Y donde solos tú y yo disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Por eso te amo OR Y sin ti yo sé que muero Gracias.